Ella es Doña Mari y este diciembre, una vez más, su familia nos celebrará Navidad. Doña Mari vive con sus tres pequeños nietos y su hijo, pero a pesar de que éste trabaja incansablemente, el dinero no es suficiente para poder comprar ropa, regalos o tan siquiera disfrutar de una cena. Las condiciones en las que esta familia vive no les permite tener un festejo de tal magnitud, al grado también de no poder adquirir un arbolito de Navidad para alegrar su hogar y los corazones de estos pequeños. Este año creo que ni vamos a tener Navidad, porque pues no tenemos, sí, en esa forma pues así estamos. Claro, y en este año tampoco el arbolito se llama. No, no hemos puesto arbolito porque pues no hay dinero para comprar arbolito. Igual la misma situación sería lo mismo, igual pues no hay ahorita para que llegue Santa Claus. Mucho menos el pensar que Santa Claus visita a los tres niños. Por eso esta mujer ha dicho a los mismos que por portarse mal es que el viejito de barba blanca nunca llega a su casa. Sin embargo, la ilusión es que te piden que un cochecito, que la niña una muñeca, que el niño un carrito, que así todo eso. Pues no, pues no tenemos. ¿Qué le dicen, señor? Pues le decimos, si creo que no se portaron bien, le digo, no va a llegar a Santa Claus, le digo. Sin embargo, como todo pequeño, mantienen la esperanza y la ilusión de que Papá Noel no se olvide de ellos y lo invitan a visitarlos. Una bicicleta. ¿Por qué? Porque me gustan. Hay juguetes. Los das a los niños. Que lo espero. Doña María asegura que la Navidad ahora se convierte en un lujo, sin embargo, lo principal es disfrutar del amor y el cariño de su familia. Doña María y su familia saben que en Navidad no hay regalos ni una cena, debido a las condiciones precarias en las que se encuentran, al no contar con los recursos económicos necesarios para celebrar y aunque sea poder brindar un poquito de alegría a los pequeños con un simple juguete que les mande Santa Claus.